Hubo pelea, hubo pelea, en el corral de conde, hubo pelea, en el corral de conde, hubo pelea, hubo pelea, se peleó mi lola, con la casera, se peleó mi lola, con la casera. Que bonito, ay lola mía, con cara de sargento, ay lola mía, con cara de sargento, pastillería.